¿Qué tal amigos roleros? Muy buenas noches, estamos en tu primer programa Dando el Rol como te recordamos el programa de la semana pasada solamente fue un piloto fue una pequeña introducción a lo que te queríamos mostrar y te explicábamos la manera en la que lo íbamos a estar haciendo así que pues bueno, este es nuestro primer programa oficial ya al cual estamos llamando Dando el Rol, así simple y sencillamente con la intención de que se entienda que vamos a estar pasando información de los eventos que va a haber aquí en la ciudad y en los cuales muy probablemente estemos nosotros presentes con nuestras cámaras para tomar fotos y algunos videos de esos buenos momentos que se viven en cada uno de los eventos que hay aquí en la ciudad de Nuevo Laro, Tamaulipas y pues bueno, como bien sabemos aquí en la ciudad hay dos cosas que se están volviendo de alguna manera ya tradiciones o costumbres o más habituales a lo que antes se hacía y una de ellas son las carreras que organizan tanto las empresas o instituciones ya sea con finalidades de lucro o simple y sencillamente por festejar o por organizar un buen evento de carrera o de medio maratón o maratón así que pues bueno amigos iniciamos con información que obviamente a ti te va a servir para que puedas organizarte y estar con nosotros dando el rol pues bueno amigos ya viste por ahí nuestra entrada así que pues bueno vamos a empezar con este programa el cual el primer evento del que te queremos hablar es la carrera del 50 aniversario de la secundaria número 4 el cual se llevará a cabo el día 1 de diciembre domingo 1 de diciembre meta y salida es en las instalaciones de la secundaria el costo es de 100 pesos las personas que quieran participar es un 5k y las primeras 300 personas se llevarán de regalo una playera conmemorativa de este evento así que pues bueno ahí está el primerito evento que se va a llevar a cabo si aún no te inscribes puedes ir en horarios de 8 a 4 en las instalaciones de la secundaria los kits se van a entregar el día 30 de noviembre así que pues bueno muy muy atentos y andas ahí buscando una carrera a muchos les sirve de entrenamiento es un 5k otros puede ser parte de su entrenamiento y pues los que vamos empezando apenas en esto de las carreras pues nos sirve muy bien para ponernos a prueba y pues ver si podemos correr estas distancias de 5k y ir aumentando poco a poco así que ahí está la primera la primera invitación a uno de los eventos que hay en esta ciudad el siguiente domingo 8 de diciembre también lo que la empresa oxxo está organizando una carrera contra la violencia a la mujer el cual tiene como costo un kit de 5 artículos de higiene femenina eso es el costo de la carrera eso es lo que vale tu folio para poder ir a correr y todo lo que se junte va a ser donado a el centro de atención a la mujer víctima de violencia todos los kits todas las cosas que llevemos van a ser donados a esta institución y obviamente y desde mi corazón yo espero ver más más hombres que mujeres inscritos a esta carrera apoyando a esta buena causa que es evitar la violencia hacia la mujer y pues bueno ese es el domingo 8 de diciembre la llegada o la salida y la meta va a ser en la catedral, la iglesia catedral y obviamente la mayoría de los corredores ya la conocen porque es parte de sus rutas así que ahí va a ser la entrada y la salida el kit lo puedes llevar a las oficinas de Oxxo la dirección que nos pasaron es Boulevard Luis Donaldo Colosio kilómetro 0 más 360 ahí nos dijeron que están las oficinas de Oxxo así que pues si vas a inscribirte a esta carrera si vas a participar ahí puedes ir a llevar tu kit de 5 artículos de higiene femenino y te darán tu folio para participar en esta carrera así que también otra actividad deportiva y que también es una carrera la organizan nuestros amigos de Exmasroom los cuales año con año elaboran un trote navideño que siempre tiene alguna causa a favor una causa de ayudar, de apoyar a personas, a instituciones que lo necesitan así que el costo de este folio lleva 100 pesos y trae una variante que es una carrera por relevos dice 3 por 700 metros así que va a estar muy interesante, va a estar muy ameno realmente este trote navideño no se trata de ver quién llega primero sino más bien convivir con toda la hermandad running que hay aquí en la ciudad y de alguna manera apoyar y disfrutar de un buen momento con toda la familia running así que te invitamos a ser parte de este trote navideño si no corres pero tomas fotos ve y toma fotos de este evento o ve y échale porras a la gente que está corriendo la verdad es que es muy amena la convivencia que se tiene en este trote navideño perdón, que organizan nuestros amigos de Exmasroom eso sería el día 22, 22 de diciembre la meta y las salidas en el Parque Viveros como ya es una costumbre así que te invitamos a que vayas, asistas ya sea que corras, apoyes o simple y sencillamente ayudarnos a difundir la información para que más gente se pueda inscribir a esta carrera las tres carreras que te hemos mencionado todas son un 5K es más por ayudar, por participar, por convivir que por ganar y ser gente de los primeros lugares así que ven, diviértete, apoya y pues ahora sí que vamos a pasar un rato chido otra de las cosas que aquí en la ciudad son son ya un hábito pues es la carne asada digo, cada quien en su casa hace carne asada a lo mejor cada semana cada quincena, no lo sé pero es algo muy común aquí en nuestra ciudad y vienen dos eventos parrilleros así es señores, dos eventos parrilleros aquí en nuestra ciudad de Nuevo León, Tamaulipas uno de ellos lo organiza Industrias Tricón y se llevará a cabo el día 13 de diciembre a partir de las 5 de la tarde la mala noticia para este evento es que no es abierto al público Industrias Tricón organiza un desafío parrillero para todos sus empleados lo cual es un requisito ser empleado de Industrias Tricón para poder participar y ser parte de este desafío parrillero el cual amenaza con ser un muy buen evento para todas aquellas personas que elaboran en esta industria porque por lo siguiente habrá música en vivo se van a premiar a los primeros lugares va a haber rifa de regalos y obviamente un muy buen ambiente con toda la gente de Tricón así que una variante que le pusieron a la hora de calificar ellos es que van a calificar también el nombre del platillo esto normalmente no se ve en los concursos de parrilla pero en esta ocasión la Industria Tricón va a calificar también el nombre del platillo así que pues bueno ahí se los dejamos de tarea no van a poder como les decía no es un evento abierto al público pero lo que sí van a poder es verlo a través de nuestras cámaras de The Roll Por La Ciudad porque así es amigos The Roll Por La Ciudad fue invitado a ser parte de los medios de comunicación que van a estar en este desafío parrillero y podrás ver la música en vivo la rifa de regalos saber los nombres de los platillos saber quién ganó a través de nuestras cámaras de nuestros videos perdón y de nuestras fotos que vamos a llevar hasta tu hogar en la comodidad de tu camita tu sillón de donde quiera que nos estés viendo así que pues bueno amigos ese es el primer ese es un evento parrillero y también queremos confirmarte la participación de The Roll Por La Ciudad en esto que es el Grill Fest que es la mayor fiesta parrillera aquí en la ciudad la cual se lleva a cabo el día 30 de noviembre y primero de diciembre si vas a ir a la carrera de la secundaria número 4 pues vas en la mañana quemas unas cuantas calorías y te lanzas en la tarde al Grill Fest a recuperar las calorías perdidas así que pues bueno amigos este vez este torneo de parrillas amenaza con un muy buen espectáculo musical en mi en mi opinión yo creo que sería uno de los mejores que vamos a ver hasta el momento esperamos y cada año vaya mejorando pero yo creo que este año va a ser uno de los mejores espectáculos musicales que vamos a tener en el Grill Fest regresa la categoría People Choice que es el premio que le da la gente que asiste al mejor stand así que obviamente eso incrementa la competitividad y los stand pues se esmeran más en preparar cosas ricas en adornar su stand mucho mejor para obviamente gustarle a la gente y que la gente le dé ese voto y pueda llevarse ese premio del People's People Choice en mi recomendación comprar el boleto plus vale la pena si si vale la pena yo te recomendaría que si lo compraras pero te recomiendo que llegues temprano al evento compra tu boleto plus y trata de llegar entre 4 y 5 de la tarde vas a decirme Chuy estás loco es súper temprano y el evento se acaba hasta las 10 pues si el evento se acaba a las 10 pero si tú quieres degustar de lo que los concursantes van a estar dando necesitas llegar temprano para que puedas probar las degustaciones que cada uno de ellos tiene ya que si se les acaba lo que están dando no cocinan más y obviamente si llegamos como a las 10 de la noche pues ya no va a haber o va a haber muy poquito entonces yo como participante y tragoncito que soy yo te recomiendo que si tu idea de pagar el boleto plus es para ir a probar lo que los equipos van a dar o van a preparar llega temprano aprovecha tu boleto y llega temprano yo te recomiendo recuerda que los dos días cambia no son los mismos equipos el sábado va una cantidad de equipos y el domingo va otra entonces si se prueban cosas diferentes normalmente los equipos así como se empeñan en preparar recetas distintas para los jueces también se empeñan en hacer algo distinto para las personas que asistimos entonces si vale la pena los dos días si vale la pena llegar temprano y si vale la pena comprar te digo siempre y cuando yo te lo aconsejaría si tu idea es llegar temprano compra tu boleto plus si vas a llegar ya no sé a lo mejor a las 10 de la noche 9 de la noche pues a lo mejor no te convendría tanto si es que vas con la idea de probar lo que van a dar a degustar si tu idea es entrar a la zona plus porque ahí va a estar tu familia porque ahí van a estar tus amigos porque quieres pasar un momento chévere allá adentro cómpralo no pasa nada yo mi opinión va por el lado de las personas que a lo mejor si nos gusta ir a agarrar el taquito agarrar la probadita que los los participantes o los equipos de parrillas que nos tienen preparada si vale la pena vale mucho la pena probarlo la verdad si hay sabores muy muy buenos hay guisados excelentes entonces mi consejo va hacia esa hacia esa gente verdad digo para que no se me malinterprete mi consejo va hacia la gente que que quiere ir a probar a degustar lo que hacen los equipos parrilleros compra tu boleto plus y ve temprano si tu idea es nomás ir al evento y pasarla chido echarte unas chéves puedes comprarlo y llegar a cualquier hora y no va a pasar absolutamente nada así que pues bueno amigos esta es la información que el día de hoy traemos para ustedes en esto que es un programa dando el rol les recuerdo que es nuestro primer programa poco a poco iremos agregando cápsulas y obviamente un poquito más de reportajes de los eventos que va a haber posiblemente la siguiente semana ya puedas ver escenas o te pasaremos escenas de lo que fue el grill fest de lo que fue alguna de las carreras este con con pues para mostrarte un poquito de lo que te perdiste si no fuiste o para que te busques en nuestras en nuestras cámaras si es que fuiste parte de estos eventos también te recuerdo que si estás organizando un evento vas a participar en un evento o vas a ir a un evento mándanos la información a nuestro correo dinos donde es si hay algún costo si se tiene que apoyar a mejor en especie si hay alguna causa que sea una causa de ayuda pues dinos la causa para a quien a quien a quien están apoyando este y lo vamos a pasar a través de nuestras cámaras te recuerdo que no tiene ningún costo ningún costo tiene el que anunciemos aquí tu evento y tampoco tienes estás obligado perdón a darnos cortesías para poder anunciar tu evento la idea es ser una plataforma que apoya a esa gente que le está apostando a organizar un evento o ayudar a alguien a través de un evento es apoyarlo con lo que nosotros sabemos hacer que es estos videos estas cámaras estas fotos poderlos apoyar y si de ti nace regalarnos alguna cortesía adelante es bienvenida siempre para obsequiarla a nuestra gente que nos sigue y que está tanto de nuestros videos pero la idea es que no te cueste no te cueste anunciarte y pues bueno aquí tienes una plataforma si así lo eliges y si así lo necesitas así que pues bueno amigos nosotros por lo pronto se despide su amigo Chuy Espinosa y nosotros continuamos dando el rol